¡Hey! ¿Qué rollo de razona? ¿Cómo andamos? Estamos aquí en el Vive Latino. Así que acompáñenos, vamos a hacer unas buenas entrevistas. Les vamos a preguntar a la raza cuál es su secreto más oscuro. Y también vamos a ver a quién nos encontramos. Me dijeron, ¿qué andan los de hombres G? ¿Qué andan el Junior H? ¿Andan el Jaciel Núñez? ¿Andan los de Maná? Esto va a estar bueno. Vamos a irles, vamos a hacer unas tomas, a ver si los podemos saludar. Pero por mientras, vénganse, Eren. Aquí andamos. Este es el escenario principal, pero estamos por la parte de atrás, raza. Miren, chéquense. ¿Qué es rock and roll? Como dijo el del tri, este Alex Lora. ¡Ahora está la raza! ¡Ahora está la raza! ¡Que se oiga la raza! Acá en el huevo. Festival Iberoamericano de la Música, Vive Latino, cabrón. Vamos a darle por aquí. Ahorita creo que... Hombre es que va a estar ahí. Aquí en este escenarizón. Este es el escenario Amazon. Por acá, este, hay unas barritas para comprar chelita. Más buena chelita. Oye, ese pendejo. ¡Qué buena ruta! A ver que sí, cabrón es. Allá va Secán, Secán. ¡Ánimo, ánimo! Ahí va Secán. Secán. El perro de la C. El perro de la C. Cuidado, que nos atropeguen aquí, cabrón. La zona VIP acá del... La zona VIP. Para la gente rico. Ahí es para la gente millonaria. Pues mira, con esta pulsera dicen que puedes entrar. Hasta le puedes ver los calzones a Belinda. Ya es cierto, Belinda no va a estar aquí, Raza. Ahorita iba pasando ahí, él se cae. No sé si lo vieron. Hasta nos dijo... Chao, chao, chao. Mi llora mexicana, perro. Vamos a ver qué hay por acá. Bueno, vamos a hacer unas buenas entrevistas. Así que acompáñennos. Vénganse, Raza. No, tú tienes que pasar de este lado. Come on, come on, everybody. Con toda sinceridad, ¿cuál es tu secreto más oscuro? ¿Mi secreto más oscuro? ¡F***, güey! ¿Lo puedo decir aquí al aire? Sí, a verga. A veces me siento mujer, güey. ¡Ah, la verga! ¿Me puede decir cuál es su secreto más oscuro? Su secreto, ¿eh? Que le sacaría. Está bueno, ¿eh? Amar a una persona que no me ama. ¡Chin! ¡Ay, me voy de tonto recordando! ¡Nunca paro! No, la vida sigue, la vida sigue. ¿Qué falló o qué? Simplemente, pues no se dio. No se dio. Desde el marco, no importa todo el tiempo, es el retrato. ¿Le quiere mandar unas palabras? Que le vaya muy bien, porque la vida a mí me sigue dando todo. Las mentiras hacen llorar al niño Dios. ¿Me puedes decir cuál es tu secreto más oscuro? ¡Ay, cabrón! A ese cabrón, mira, voltealo, grábalo a ese güey, lo vamos a quemar ahorita. No, le gustan los besos de ocho. ¡Ala, güey! Con lo que caiga. Con lo que caiga. Sí, sí, lo que caiga ya es bueno, dice. ¡Ala, verga! ¡Firmo! Pero ya no, porque ya tengo novia, ¿eh? A ver, a ver, ¿qué pasó? Razona, seguimos haciendo entrevistas chingonas. Ya escucharon ahí algunos secretitos. Estamos sacando el chismorrón. Estamos sacando acá todas las verdades ocultas. Vamos a dar la vuelta, a ver a quién nos encontramos por acá. Vénganse, vénganse, vénganse. Vamos a empezar, hombre, sí. Vámonos a la vela, vamos a ver, hombre, sí. Vamos a ver, hombre, sí, güey. Vamos a ver, hombre. ¿Nos podrías decir cuál es tu secreto más oscuro? Que me vuelan los pies bien culero. ¿Cómo a qué, güey? Acá rufles, güey. Que chetos verdes, pero... ¡Cañón! ¡Bácala! ¿Me puedes decir cuál es tu secreto más oscuro? ¿Eh? El de tu trabajo. Es que eso no puedo. ¡Ven, no hay bronca! No, es que no salga mi cara y ya. Ok, te tapo la cara. Ok, bueno. Al principio sí sale, pero luego ya se la tapamos. Este es otro. ¡Tun! Todos ganamos más de lo que robamos en mi trabajo que lo que ganamos realmente. Ah, o sea, ganan más de lo que se roban. Sí. Ok. Somos lo que somos. Somos ratas. Viva el latino, raza. Estamos buscando... Camerino. Camerino. Del buen... Santa Fe. Vamos a salvar a este canal. Estamos. Acá están. ¡Ánimo! ¡Muy! 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 Tener mochino. Y la panamá. ¡Muy! ¡Muy! Que no se pierda la costumbre en la Santa y los amiguitos. ¡Vamos! 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 Aún sí les sabe el mejor es el que les sabe! ¡Nos vemos! ¡Norymoo! ¡Vamos! 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 ¿Me puedes decir cuál es tu secreto más oscuro? No mames No mames Que una vez chapulinea un compa En una fiesta que estaba al presente No mames ¿Y se enteró o no se enteró nunca? No, no lo sabe Nadie lo va a saber ¿Qué onda carnalazo? ¿Cómo te llamas? Antonio Oye mi buen Antonio, ¿me puedes decir cuál es tu secreto más oscuro? Rayos En la secundaria, hace tiempo, enfrente de todos Se me salió un gas La neta fue la peor vergüenza que tuve en la vida Y ya desde ahí, se me salió saltando Y de ahí ya no volví a saltar O sea, ya no, te echas un brinco Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró A ver, échate un brinquillo ahorita Nada más sale así No, un brinquillo, échate uno, uno, uno Yo sí escuché, ahí sonó algo Ahorita pongo la repetición Ahorita pongo la repetición ¿Me puedes decir con toda sinceridad cuál es tu secreto más oscuro? Mi secreto más oscuro Que me gustó mi novia en la cama de mi mamá ¡Eso es todo poderoso, eh, racía! ¡No mames, ese cabrón sí se pasa de la alza! Oigan, ¿me pueden decir con toda sinceridad cuál es su secreto más oscuro? Mi papá es infiel ¡Un clásico! ¿Cuál es tu secreto más oscuro? Sería como de a mis padres que sí les mentí como un año de estar en la escuela de paga Y nunca entra a clases, güey ¡Desgraciado! O sea, todas las colegiaturas se fueron para irme de peda o a billares o cosas ¿Te la cotorreaste? Sí, obviamente ¿Pero sí pasaste o te expulsaron o algo? No, no, me salí Eso me valió, valió hecho un año, fue, me la viví chido, pero pues sí me fui a la ver... Ese año, güey ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo ¿Qué ganamos con el güey? Petiño, petiño ¿Cómo, güey? ¿Cómo, güey? Arriba las chivas, corten eso del video ¡Ah! ¡Ah! No, no, de raza No, de raza No, de raza Ahorita yo los... Véamos, güey Vamos a buscarse ahorita a tener para el camerino Yo le... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya está listo! ¡Listo! Sabía que se nadie va a andar guapo No va a ser guapos Así el... Provive. Arroperla 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 Acá... Ffff ¡Código, viejones! Aquí andamos... ¡Puro código! ¡Para chivote! ¡Vámonos! ¡Para fú! ¡Para fú! a la banda sabino no recito ahorita nos vamos a ir a ver hombres que estamos esperando y no lo vamos a ver a sabino porque también es fácil lamentar unas buenas rolandes atrás es el backstage de latino aquí están los taquitos aquí están los buenos taquitos del calicita así si te pasó la de la clásica qué onda hermanos cómo se llaman es más más maile profeta yao yao qué fue lo que dijiste es más más maile nos podrán decir acá en voz bajita si no quieren que todos se enteren su secreto más oscuro yo sí tengo un amigo que tiene tres novias pues es muy hábil no y no es el danny flow bueno pues yo tengo un amigo que ya cuando está bien pedo ya de plano se hace el oso en las miches y se guacarea y todo ya termina así todo todo orinado a la vida un amigo y no estamos hablando de él y no crean eso ya cuando están las miches se vomita y se caga todo a la verga andan quemando a todos es un amigo que les infiel a su novia con otras cuatro que les infiel a su ruca con seis déjate hablar y pégale así está estamos esperando los de maná estas son las camionetas de maná vamos esperando el convoy a maná a maná a maná a maná a maná muchas gracias que te planche un coche que te lleve el tren que te muerde un perro que te cuerde un toro que te parta un rayo que te griten fea que te asalten hoy que te griten todo que es todo lo que yo te doy los adn, la 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 la